¿Y en esa lógica van Barleta y Corral con las críticas? Escuché declaraciones de los dos, no las compactos, y creo que puede claramente haber una actitud de especulación política, de tratar de hacerle pagar algún costo al gobierno de Santa Fe, y sí les aclaro lo siguiente, en el tema infraestructura. Yo soy de los que creo yo y creo que gran parte de mi gobierno nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de lo que no pudimos haber hecho y lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer porque tenemos decisión política y queremos avanzar.